La batalla de Empel, llamado en español como Milagro de Empel, ocurrió los días 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la guerra de los 80 años, en la que un tercio del ejército español, el tercio viejo de Zamora, comandado por el maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, se enfrentó y derrotó en condiciones muy adversas a una flota de 100 barcos de los rebeldes de los estados generales de los Países Bajos, bajo mando del almirante Felipe de Juanloé. Sin artillería, ni vituallas, ni bagajes para combatir el frío, pues no tuvimos más que el tiempo necesario para evitar ser tragados por aquellas malditas aguas. Nuestra delicada situación no pasó desapercibida para el conde de Olac, que envalentonado y seguro de su superioridad, decidió ofrecer una rendición honrosa a nuestro maestro de campo, más que poco conocía el holandés a los soldados españoles. La respuesta del de Bobadilla aglutinó en una sola voz el ardor guerrero que vibraba en todos nosotros, y así le respondió, los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulaciones después de muertos. Al oír esto, los rebeldes, enrabietados y viéndonos encerrados en la loma cual arenques en barrica, acercaron aún más la flota y comenzaron a cañonearnos. En esas estuvimos varios días, con sus noches, los que muchos camaradas perdieron sus vidas, sin ni siquiera el consuelo de despedirse peleando a pecho descubierto como gustábamos en los tercios. Esperando la hora final, nuestro maestro de campo ordenó construir un fuerte alrededor de una pequeña ermita situada en las emigraciones de Empe. Apostaronse allí seis compañías y al resto se nos señalaron cuarteles en torno a ellas. A todas, se nos ordenó atrincherarnos y fortificarnos. Corría ya el sábado 7 de diciembre y nuestra situación era desesperada. Viendo que el final se acercaba, el de Bobadilla encargó al padre Fray García de Santi Esteban que se asegurase de que todos recibiéramos la confesión y la Santa Comunidad. En España, la tradición católica ha considerado que la victoria fue gracias a la intercepción de la Inmaculada Concepción y por ello la Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles. Actual infantería española y es fiesta nacional en España el día 8 de diciembre. En esas estábamos cuando nos llegó la noticia de que un soldado, mientras cavaba su trinchera, había encontrado unas tablas con la imagen grabada de Nuestra Señora Purísima Inmaculada Concepción de María. Al informar a nuestro maestro de campo de que la llevaban a la ermita en procesión entre las banderas, allá que nos fuimos todos los capitanes junto a él. En la ermita colocaron las tablas en una pared de la iglesia, frontero de las banderas, y el padre Fray García de Santi Esteban hizo luego que todos le rezáramos una salve. Pecho por tierra, rogamos a la madre de la infantería española que nos liberase de aquella asechanza de elementos y enemigos. Su oportuna aparición, el fervor de nuestros camaradas y el manto invisible de Nuestra Virgen Inmaculada nos enardecieron. A partir de ese momento ya no tuvimos frío, ni hambre, ni el desconsuelo de nuestra angustiosa situación. En ese preciso instante, aprovechó nuestro maestro de campo para dirigirse a los presentes. ¡Soldedos! El hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Inmaculada ha venido a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas, se inutilice la artillería y abordemos esta noche las galeras enemigas? Aún truenan en mi cabeza nuestras enérgicas voces alzándose al unísono. ¡Sí, queremos! Aquella noche, un viento tan gélido y frío como inisual en estas tierras y en estas fechas, congeló por completo el mar que nos acercaba, convirtiéndolo en un puente de plata hacia la flota enemiga. Poco antes del amanecer, los pocos cañones que nos quedaban comenzaron a romper el fuego e iniciábamos así el ataque al enemigo. Los navíos rebeldes, al ver el notable daño que nuestra artillería les estaba infringiendo y ante el temor de quedar atrapados por los cielos, comenzaron a retirarse para escapar por el río Mosa. Pero don Francisco Arias de Bobadilla, que vio sagazmente la maniobra, hizo guarnecer todo el dique de Empel con toda la arcabucería y mosquetería que aún nos restaba en los tercios. Así, uno a uno, los barcos enemigos fueron pasando por nuestras posiciones, recibiendo paulatinamente las descargas. Picar, cabuz, espada y daga en mano, nos lanzamos contra el enemigo, al amparo y la protección de la Virgen Inmaculada. No hubo reacción posible. Los rebeldes cayeron ante las armas españolas y el empuje de su infantería. Todos los barcos de la flota enemiga fueron capturados, hundidos o incendiados. Mas no terminó la hazaña en aquello, pues el día 9 de diciembre atacamos con furia un cuartel holandés situado a orillas del río Mosa. La fortaleza fue tomada y los holandeses huyeron en desbandada ante la furia de nuestros arcabuceros y piqueros. Gracias. Gracias. Gracias.